El programa es un programa muy grande, abarca 26 universidades nacionales, así que estamos en muchas provincias de nuestro país. Ya esta es la séptima edición, el programa se creó en el 2008 y se llevó a nivel nacional en el 2011, en la primera edición. Así que, bueno, hemos crecido muchísimo y la idea fundamental es formar a los jóvenes universitarios para que reflexionen y analicen las problemáticas sociales, problemáticas actuales, desde un punto de vista crítico y desde los conocimientos de las ciencias gerenciales y las ciencias económicas, en las ideas más avanzadas respecto de lo que puede ser la responsabilidad social, la gerencia, la inclusión, el desarrollo con la inclusión. Y este análisis crítico por parte de los estudiantes en formación, ¿a través de qué acciones se llaman adelante? El programa abarca todo un año de formación, donde primero se lo forma en temas específicos, pero la parte más importante tiene que ver con poder hacer una investigación, un diagnóstico de la situación, de la realidad que los rodea, pensando en lo local, más que nada, y a partir de este diagnóstico hacer propuestas que tengan que ver con el desarrollo inclusivo y con considerar también el trabajo más colaborativo y de incorporación de todos los actores que están involucrados en la solución de esos problemas, porque entendemos y creemos en el ecosistema de la responsabilidad social y esto implica pensar en una comunidad que de alguna manera se relaciona o articula con el Estado y con el mercado para la promoción del desarrollo económico y social, con ética y con inclusión. Entonces es necesario, no podemos hacer cargo a un solo actor para solucionar los grandes problemas que tenemos, como puede ser la pobreza, la discriminación, la desigualdad, sino que tenemos que hacerlo en conjunto como una comunidad y por eso es tan importante para nosotros el tema del trabajo colaborativo y la articulación con todos los actores de la comunidad.